El fin de semana pasado hemos reflexionado sobre la pregunta que Jesús le hacía a los apóstoles acerca de su identidad, quién era Él, qué es lo que pensaba la gente. Y aprovecha para hacerles una aclaración de que su mesianismo no es el triunfalista, sino que tiene que pasar por la cruz. Ahora Jesús que va camino a Cafanaún, seguramente a la casa de Simón Pedro, en el camino iban discutiendo los apóstoles quién era el más grande, o quién tenía los lugares de preferencia, de predilección, o con más poder. Y eso pasa continuamente en nosotros, que nos estamos como midiendo quién es el más grande, quién es el más importante. Si hablamos incluso hasta la cuestión deportiva, quién es más importante, quién es el jugador más importante de los últimos tiempos, de este tiempo. Y tenemos esa actitud. Pero Jesús, cuando llega ahí a Cafanaún, se sienta como un maestro y empieza a enseñar. Y le dice que el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Porque Él mismo va a dar con su vida ese ejemplo, va a ser el último y el servidor. Va a ser maltratado y destratado como si fuera el peor de los criminales. Y va a morir en una cruz. ¿Para qué? Para darnos vida y para que tengamos esa vida en abundancia. Y por eso nos invita a que el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Y lo podemos ver en las cosas simples de la casa. ¿Quién está en actitud de servicio de los demás? De preparar la mesa, de atender esto, de atender lo otro. O dar una mano al vecino. O de ayudarnos, o lo que hacemos, que sea para un servicio comunitario. O rascamos para adentro, como se dice. Busco intereses, busco puestos que tengan honor, que tengan dinero, o que tengan poder, porque uno se siente más importante cuando dirige a los demás. Entonces Jesús llama a un niño que era considerado casi sin derecho, porque no conocían la ley, no la podían practicar bien, caían en errores. Y ellos se fijaban mucho en eso. Como que los que cumplían la ley tenían más importancia. Llama a un niño y lo abraza y dice, el que no se hace como uno de estos niños no puede ser mi discípulo y el que es como de esos niños es el más grande en el reino de los cielos. Entonces pongámonos a pensar un poco, a reflexionar, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Y nuestro poder es un servicio? ¿O es para estar por encima de los demás? ¿O para tener un dinero, sacar alguna ganancia egoísta? Le pedimos al Señor que seamos serviciales como Él que entrega la vida por los demás.